Segunda de semifinal de Citobi vs. CZ vs. Citobi Rompe gol, minuto de ida Plaza Perú, atención Rompe gol, minuto de ida, minuto de vuelta, bomba Comienza Citobi, finaliza CZ Buenas cabros, semifinales Para mí no es nada nuevo batallar contra el Vicente Pa' decirme lo de siempre Que me ofusco mucho y que me enojo con la gente Y que para mí el mundo es un sitio malviviente Pero eso no es verdad, loco, eso no es mi presente Una calamidad lo que le cuentas a la gente Y esa habilidad que se sale por mis dientes Me da estabilidad, lagu alto en el ambiente Siempre mi metiza, ahora te doy una paliza Querido profe vine a robarte la tiza Pa' ver si es que conmigo ahora tú te paralizas Para porque esta acción nunca siempre Dentro de lo que se encuentre Sintoniza con la gente Esta onda magnética que réplica te den No me importar mucho porque si quieren Que se extienda, se extiende porque te golpearé Hermano que se extienda Sobre la tabla el ring Tú siempre ofreces tu oferta Y hay mala demanda Con todo lo que tú me hablas Te la voy a dar por tanda Y por cada una loco vas a ver la luna Y vas a pensar que ella no te huya Y que no te apuras A mí que contra mí te apuna Porque yo soy esa altura Al agua tú pide esa ayuda ¡Tiempo! Responde mi seseta Rewind Mano arriba Mano arriba Pasa Perú Mano arriba Cero Cero Trabajo a la fuerza Y tres Dos Uno Piensa que sabes que voy a decir algo Antes de que yo vaya a decirlo Pero hermanito eso no te sirve Porque no es lo mismo adivinar el golpe Que recibirlo Y te va a llegar fuerte Porque usualmente El Cito B Rapea fuerte Lo hace para la gente Usualmente te veo rojo Pero contra mí siempre estáis verde Estáis tranquilo como la naturaleza No sé qué le pesa No sé qué está pasando por su cabeza No sé si es porque hemos compartido la misma mesa No sé si es porque de Rapunzel tiraste tu trenza No sé qué es lo que estresa No sé lo que a ti te pasa Cuando vienes a rapear conmigo Solo te la tenazas Como Don Cangrejo Porque tú tienes dinero Pero este pendejo lo veo recogiendo la migaja En cambio yo Tengo un pan hecho para la carta Tengo más raqueta Yo no tengo queta Tengo tarta Pa' dejar este loco hueta Debajo es banca Porque yo estoy anotando en el partido Y te falta Para estar en la Grandes Ligas Estoy aquí porque te doy la bienvenida En uno más te voy a dar la despedida Y va a ser así con el prospecto que siga En los aspectos G een poof Fuerte aplausos Muy bien Ben, menina Minuto de ida Qué bueno que vencera ¿Qué hueá? Minuto de vuelta, boomback Comienza C-Z Finaliza C-Z Citobi No hay stop, no hay stop, no hay stop 10 minutos de vuelta, vamos a meter la energía de plaza, primero estamos en el final Mano arriba Todos con la mano arriba, que no se banque, que no se banque La mano arriba Yeah, 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 yeah Todos los cucheteros vamos en 3, 2, 1 Todas las fechas buscando eficiencia, pa' mí ni arte ni deporte, pa' mí es una ciencia Aplicado en cada gramo de coherencia, que yo llegue a la final en todas las fechas es coincidencia No, ni cagando, está todo estudiado, está todo pauteado, tengo a todos mis rivales estudiados En mi casa yo me encuentro solapado, estudiándolo a cada uno con cada cosa que han rapeado Mirándolo fijo incluso cuando se ha enojado, incluso sé cuando a las veces tú te hayas alegrado Y no me alerga, la verdad que solo te aletarga porque estoy buscando en tu cuenca algo que te falta y cito siempre Se enoja, despoja lo que tiene alentro, se cree en Naruto, viene en Econoja Pero para mí no me enoja, solo desaloja y aloja dentro de ti un zorro lleno de hojas Para mí no sirves una migaja o una tarta de mil hojas Lo mío se deshoja, vuela y te aliña como el sushi pa' la soja Vaya a tener que convertirse en celpa a asesinar a Gohan No, voy a seguir siendo el mejor prospecto, el mejor de todo en el movimiento Y si no lo saben entonces van a saberlo, voy a hacer que Conce se vuelva el epicentro Soy el único que te pone contra las cuerdas cuando estamos en el parque Yo no quiero llegar a la grande liga, quiero que esta rapeada vuelva a esta liga más grande Porque en el lander reside lo que transide nuestra situación y no estoy enojado Hermano, contigo yo no ando verde, siempre me mantengo tenue porque hoy día ando morado Porque el color de la magia, hermano, lo que tú no irradias está perdido por tu mano y por tu labia La forma en la que pierdes a la gente con esa forma de Vicente no es tan necesaria Hermano, dime que a ti quién va a contarte, yo vine a terminar tu destino Porque el puntero de la tabla que este año te aseguro que igual va a ser chihuayantino Pero no es Vicente, si Tino, a diferencia tuya yo soy latino Hermano, siempre tengo un buen tino, subo el tono con el timbre resistivo Hago rin 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 raja en tu puerta, porque el beat encaja a mi ciencia Y si yo hago transmutación de la rabia a través de mi experiencia ¡Batallón, batallón, batallón, batallón! A mi izquierda, si todavía a mi derecha, 60 jurados Plaza Perú, todos juntos a la cuarta de 5 4, 3, 2, 1 ¡Fuerza y 60 logró un final! ¡Si, dos, un! ¡Si, dos, un! ¡Si, dos, un! ¡Si, dos!